Y ahora mi querida Karim Barreiro Esta está buenísima también Le queda espectacular el negro, le decía hace un momento Le luce muy bien a Sara Toscano Fernández Está divina Sara Toscano Fernández Lista, Sarita Quiero cambiar de puesto, los chicos gritan mucho La que más barra ha tenido, por favor, Sarita, venga para acá Tatiana, ¿qué opinas? A ver Ella sabe, ella sabe, sí o no Ecuador, por favor Sarita, esa es Hermano, no quiere casarse para toda la vida ¿Ves que después los dos se desvían? Perfecto, a mí me encanta, muy bien Julián, aprueba o no aprueba Roger, ya te puedes casar hermano Fuerza Quesito, eres el cuñado de Belén Eso es, yo creo, eso te queda bien amor Tú eres flaquita así como Sara Por ahí va, por ahí va Me gusta, me gusta, a ella también le gusta la campanita Entonces hasta ahora Juli, Angelita y Sara Ya mismo le digo a mi finalista Por ser Roger Muy bonito, muy bonito Siguiente, Pince Su shield, ¿eh? Pince Ponce I I I Gracias por ver el video.